¡Pero co... A ver, se arreglan el aire para mañana, ¿vale? A ver, no sé si ir man, si yo no sé si ir, si hacía calor ya a lo ultimo Si man, horrible estaba Oh wey, tomas calor aquí Va calor Ah wey, eso si Te mato man Si me voy a ir ahora Va a encaramarme a esa cosa con esa Que vienen ma No, 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 no No, no, no Friendly by station deployed Enemies squads hunting you, stay sharp Deployable by stations ready Ahí va, ahí va Ahí, ahí Ahí va, vamos a acar extender Uh ¡Pero vamos a acarme! We got gas movin' in. The enemy lost track of you. Good work down there. Alright, your squad's in the safe zone. Primary objective complete. All targets eliminated. The enemy lost track of you. Loadout drive headed your way. Your objective is simple. Eliminate all bounty targets. Alright, we stop. Hostiles, Incloida, Mosquito. Hostiles, too. Creo que... ¿Está de solo? Sí, al rastro estaba vigiando y no viene nadie ahí Estoy... Allá salió uno, en una moto Frente del barco Arriba hay gente de la directiva Frente del barco Alacrón Animated Frente del barco No sé No sé No sé Están bien, crepan ahí arriba Pero tú no envíes Viste placa 1 Oh, están disparando Sí, sí Vamos por ahí Vamos por ahí No, 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 no Ok, vamos para aquí por el vitro Sí, sí, sí Sí, vamos Miren, en el otro más de 8 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, para el otro lado, que ahí viene la zona Ahí va gente No, 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 no Mami, mami Arriba de nosotros hay gente Sí Regala, amigo El coche Sí, sí, hay otro abajo No Le pegué bien al otro El bus murió Be advised, enemys deploy a bot station ¡Ah! 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 Pero ¡Ah! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda el rayo al lado! ¡Ute ese pedo! ¡Mierda! ¡Que estama! ¡Vamos! ¿Dónde está el voz arriba? ¿Me están viendo? ¿Ahí está? Sí, sí, ahí lo vi. Sí, ahí el suelo. Hay otro escondido ahí, más. Más abajito. Está abatido. Bien, más. Marca tienda aquí. Estaba escondido ahí. Fuerte, hay una. No me deja marcar ahí. Abajo está. Y por lo justo también no alcanza. Sí, nada más. Marcamelas. Veo otra. Por ahí que ven. Hay un madre. Hay un madre. Está más adentro. Sí, están reviviendo ahí. Qué pendejo esa. Arriba de ustedes, hay gente. Sí, arriba. Creo que salimos a última hora. Más rápido. Arriba de ustedes, hay gente. Sí, arriba. Creo que salimos a última hora. Más rápido. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Estamos ricos ahorita, mano. Estamos a la izquierda. Ve a la derecha ahí, en frente de un ejemplo. Atrás de la mamá de nosotros. O atrás. Gracias. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Estamos súper limpio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Arbita para revivir, armita. Ah, 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 ah. Ah, creo que me salió una tiendita aquí, man. Qué tiza mierda, p***. Sí, man. Qué puta esa arma. Bien lenta, man. Bien caca, man. Abajo de nosotros, man. Abajo de nosotros. Van a subir por las escaleras, man. Ahí va uno. Va a comprar. Ahí vieron algo. Rubieron algo. El va a caer en el cielo. Allá va. Ahí va uno. Ahí va uno. Por allá adelante. Por allá de ahí. Esta flaca llorando a mí. La próxima tienda va a ser en el centro ahí. ¿Tendrán? Ok En el techo tienen En la próxima tienda pueden ir ok ¿Esto vale? 3000 Si No, pero creo que está bien en mierda Omar Somos 2-1-1 Todos van a ir ahí Tirale placas a Kevin Una por lo menos Ya luego gananla Si, creo que hay 8 segundos con el equipo De arriba pueden venir Si, son solo Quédense juntos, quédense juntos Si abajo Ya, ya se lo digo, me han quedado Han matado el otro En el techo Revivió el hijo de puta No, no se puede Pero... Ahí viene fam Ahí viene Si, ok Pa Ya estuve Yeah Creo que a Kevin lo mató al final No se man, no Vos lo mataste Yo creo que... Creo que... Ajá La vi Yo lo maté Pero es... Pero es a mi contribución Oyo Estaba en la cabeza Ah, qué vergüenza Ah... Ah... Somos buenísimos, pico Hold on tight Mira, cómo sale ahora Puta Me ha hurcado, pa Me ha hurcado Me ha hurcado la espalda Ahí están Ahí están Mira, yo fue... Llevo el esquil de poppita ¿Cómo? ¿Quién de Héctor llevo? El inmortal No hay baK ¿Quién no lo vio? ¿No lo vi? Que vergón Al fin ande siendo pacifista Es la chera de la campeona Que mierda Vale verga Nada Bien Kevin Y por que no hay para el lado